Los gigantes Nokia y Windows presentaron en sociedad los primeros equipos celulares con Windows Phone 8 que están ahora en el mercado. Los Lumia 820 y 920 son dos equipos con los que Nokia se juega su supervivencia en el mercado de los dispositivos móviles. El Lumia 920 es un dispositivo que cautivó por características como la carga inalámbrica y la cámara Purview que permitirá tomar mejores fotos con poca luz, además de tener un estabilizador óptico de imagen que minimiza el movimiento en velocidades lentas. El Nokia 920 cuenta con Nokia Maps, un servicio que funcionará offline cuando los usuarios no tengan acceso a internet y contará con características como guías, instrucciones y tráfico en tiempo real. El Nokia Transport, un servicio de horarios del transporte público, Nokia Drive y Nokia City Lens, una aplicación de realidad aumentada que muestra una capa de información sobre las fachadas de los locales. Además cuenta con una pantalla Nokia HD+, batería de 2.000 mAh, la más grande de la historia de cualquier Nokia y un excelente procesador. Lo más novedoso es una almohadilla de recarga Fat Boy que permitirá que el equipo se recargue de forma inalámbrica. Por su parte, el Lumia 820 es un teléfono con pantalla de 4.3 pulgadas, NFS y todas las aplicaciones del 920. También tiene lentes, carcasas intercambiables y carga inalámbrica, una cámara de 5 megapíxeles y una capacidad de almacenamiento de 8 gigas. Nuevamente la clínica del Dr. Rincón llega a Fusagasugá con una gran campaña de salud visual. Una brigada más que hacemos en Fusagasugá para que la gente se libere de las gafas y de los lentes de contacto para que tenga la oportunidad de corregir su problema de miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia como siempre lo hemos venido haciendo. En 13 años ya es mucha la gente que se ha operado y quizás esa es la mejor respuesta que le podemos dar a este tipo de brigadas y a la confianza que la gente ha depositado en el centro ocular. Dr. Rincón, 13 años y seguimos haciendo jornadas con muy buenos resultados para nosotros como institución y pues para los pacientes, eso nos satisface. Va a ser este sábado a partir de las 8 de la mañana, la gente como siempre va a tener la oportunidad de operarse con la mejor tecnología y además de pagar su cirugía a crédito, de manera que es como el momento ideal de que se quiten las gafas y los lentes de contacto. Ahora, el crédito es de manera directa con el centro ocular, se cumplen los requisitos, hay que tener un codeudor, pero no hay que recurrir a ninguna entidad financiera, a ningún banco, a ninguna corporación, sino que se hace de manera directa con la institución y es un proceso de 5 minutos, es un proceso que dura muy poco. La brigada va a ser este fin de semana y los teléfonos que tenemos para que la gente los anote desde ya y empiece a llamar son el 300-379-8608, 300-379-8608 y el 871-9529. 871-9529 son los teléfonos para que llamen a Marjorie, nuestra asistente, desde ya pidan su cita, ella les dará mayor información, allá estarán nuestros optómetras y nuestros oftalmólogos haciendo las valoraciones, diciéndole a la gente cómo está su cirugía, cómo están sus ojos y cómo van a quedar después de la cirugía. Además, la gente que sufre de queratocono también puede pedir su cita porque ya tenemos la oportunidad de operar el queratocono. Precisamente, acabamos de traer el equipo más moderno, un equipo Avedro, que es el más moderno que existe en el mundo, para corregir estos problemas. De manera que esa es la invitación que le hago a todos los televidentes.